Muy buenas chicos, ¿qué tal? Estamos sin un nuevo video más para el canal, yo soy Sebas del canal Android Fanático y en este video les traigo la instalación de una run muy buena que se llama Pilsom Project para nuestro Motorola Moto X Play así que empecemos con este video Y bueno ya estamos aquí en mi celular y ahora lo que vamos a hacer es en primer lugar tener descargado el archivo que se llama Pilsom Project, la versión 1 creo que es, no recuerdo bien pero bueno debemos descargarlo y meterlo en nuestro explorador de archivos bueno en este caso vamos a entrar a ajustes y acerca del teléfono para que ustedes puedan observar en qué versión estoy de Android y en qué run me encuentro porque hace poco le he cambiado de run y no me gustó para nada, la run fue muy fluidez y batería normal pero tenía algunos bugs de sonidos y otras cosas era la Mars Malux así que no la recomiendo y bueno vamos a entrar a nuestro explorador de archivos que vendría siendo File Explorer en mi caso y vamos a tener que guardar el archivo que hemos descargado en la descripción del video que se llama Pilsom Project que sería la run la vamos a guardar en nuestra tarjeta SD o en nuestra tarjeta externa como ustedes le quieran llamar ahí en este caso yo la tengo como EP-B1 de la XT-1563 funciona en todos los modelos del Moto X Play y no hay ningún problema y es Android 6.0.1 así que vamos a empezar a la instalación bueno lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro celular de todo, vamos a mantener presionar el botón de apagar y apagar como normalmente lo hacemos lo vamos a apagar, esperamos un momento que apague y bueno una vez que se haya apagado el celular por completo disculpen, vamos a mantener presionado el botón de apagado más el botón de volumen abajo el botón de apagado más volumen abajo los dos al mismo tiempo para que se pueda prender en modo fastboot y podamos elegir el modo recovery, en este caso no se ve muy bien pero ahorita voy a hacerle zoom para que ustedes vean que dice start y vamos a bajar con las flechas de los botones de volumen abajo vamos a bajar hasta donde dice recovery mode modo recovery ahí y luego vamos a seleccionarlo con el botón de apagado para poder entrar al modo recovery en este caso yo tengo el botón de desbloqueado y cabe resaltar que deben de tener el botón de desbloqueado y he instalado un recovery como ya sea teamwing o clockwork mode o cualquier otro pero que sea un recovery personalizado debemos de instalar, es muy fácil y podemos encontrar muchos videos en internet así que una vez que estemos dentro del recovery lo que vamos a hacer es irnos a wipe o wipe como ustedes le quieran llamar para poder hacer los wipe que son muy importantes ya que va a hacer que borre todo el sistema anterior toda nuestra información por eso debemos siempre hacer un backup de nuestras fotos, música que tenemos en nuestra tarjeta interna vamos a dar wipe y ahora nos vamos a ir donde dice advanced wipe y vamos a elegir estos 5 primeros que serían el dalvik cache, el system, el data, el internal storage, el cache y bueno si ustedes no quieren que se les borren las cosas de la memoria interna no lo hagan pero yo les recomiendo que las borren pero eso hagan un backup siempre antes de la instalación para que se pueda instalar de una manera limpia ahora vamos a hacer el wipe to wipe que es jalando este circulito para la derecha y poder formatear nuestro celular así que ahora vamos a esperar que se formatea y acabo, vamos a darle back este proceso demora unos 2 minutos, yo le he puesto cámara rápida para que no se haga muy largo el video así que bueno vamos a retroceder, ahora nos vamos a la sección donde dice install para poder instalar la room que sería la epilson project la versión 1 que está muy buena que yo ya le he probado anteriormente y aquí les estoy haciendo un video para mostrarles cómo se instala, vamos a dar en install y ahora vamos arriba donde dice storage en micro SD disculpen, card, vamos a elegir micro SD card que tendría siendo la externa la interna no porque como antes les dije ya habíamos borrado todo y ya habíamos metido en la micro SD así que vamos a entrar a la micro SD y vamos a buscar la carpeta donde hayamos guardado la room en este caso yo le voy a guardar download y vamos a seleccionarla ahora aquí no vamos a mover nada y vamos a dar donde dice width to confirm flash o sea que vamos a deslizar para confirmar la instalación vamos a esperar un momento, yo le hago cámara rápida porque este proceso si es un poco largo algo de 5 a 6 minutos es normal que demore y mientras que se instala se formate el sistema extrae archivos del sistema, instala kernel, root y todas esas cosas, busibox y entre otras cosas más y bueno demora algo pero yo le he puesto cámara rápida para que no se demore mucho el video y así sea un proceso más rápido ahora simplemente lo que queda es darle reboot system vamos a dar reboot system y si es que a ustedes les salta esta cosita de aquí que dice que nuestro dispositivo no está ruteado debemos instalar super sub, no lo vamos a instalar porque si no se nos va a brickear y la room ya está ruteada ya viene ruteada entonces le vamos a dar donde dice don't not install y esperamos unos 3-4 minutos a que se prenda el dispositivo y se pueda observar la room, configurar la room, el idioma y todas esas cosas yo le pongo cámara rápida porque demora algo y bueno ya que estamos de vuelta, ya nos da la bienvenida, lo que vamos a hacer es entrar a idiomas y elegir nuestro idioma que nosotros utilizamos ya sea español, inglés, etcétera, en este caso es el español, bueno elegimos español eeuu ahora vamos a dar en la flechita esta para la derecha para que nos llegue a conectar a nuestra red wifi le damos a conectar y va a demorar unos un minuto más o menos ahora nos va a decir que si tenemos otro dispositivo, en mi caso yo no tengo otro dispositivo si ustedes tienen hacen una copia de respaldo y bueno ahora vamos a comprobar nuestra cuenta, agregamos nuestra cuenta, yo la corto porque no quiero que sepan mi cuenta ni mi contraseña y bueno nos vamos a esperar y ahora nos dice servicios de google lo vamos a desmarcar todos, en mi caso yo no quiero que me manden mensajes de publicidad de google y bueno le vamos a darnos gracias y si quieren ustedes le dan proteger con un patrón o una contraseña en mi caso yo le doy siguiente o omitir ahora en obtener google now yo recomiendo que se lo desactiven porque? porque descarga muy rápido la batería en google now y no dura al 100 la batería y además que yo no lo uso si ustedes lo usan normal pues no voy a bajar un poquito de brillo para que se pueda observar mejor la room es una room stock o bueno es custom stock ya que es basada en el stock pero modificada con algunas cosas como por ejemplo ustedes pueden ver ahí layers manager este layers manager para que sirve? es para poder poner temas temas de CyanogenMod así para que modifican todo el sistema pero estando en una room stock ahora vamos a ir donde acerca el teléfono para que ustedes vean que ya estamos en la Pilsom Project la anterior la Mars Malux no tenía layers por lo tanto no se podía poner temas y bueno en esta si ya viene instalado y además que ya viene instalado el exposed por defecto y bueno aquí ustedes pueden ver que ya tiene el jueguito del Mars Malux y bueno este esto ha sido todo entonces la room es muy fluida en cuanto a batería dura mucho yo lo he probado anteriormente y me ha dado algo de 7 horas de pantalla más o menos y bueno este ahí también pueden observar el layers manager, el root y todas esas cosas así que bueno yo me despido soy Sebas y si es que quieren alguna instalación de alguna room o aplicación o hack de pokemon go me van a ver en los comentarios yo me despido y hasta un próximo vídeo chao cuídense